¿Cómo la inflación va a matar el mercado de la bolsa de valores? Saludos, mi nombre es Víctor González, CEO y gestor de Infusion Investment. Y en el video de hoy vamos a estar hablando sobre la inflación y cómo esto puede afectar al mercado. Pero antes de comenzar, recuerda suscribirte, darle like, comentar en el video qué te gustaría escuchar de nosotros. Y recuerda, si te gustó, mira, thumbs up. Lo primero que tenemos que hablar es cómo la inflación puede afectar el mercado. Como todos saben, la prioridad del gobierno durante la pandemia o durante la crisis del coronavirus se ha encargado en seguir creando estímulos package. Esto significa que siguen imprimiendo dinero, que siguen bajando los intereses. Y esto ha provocado también que las personas empiecen a gastar el dinero. Por ende, eso es lo que quiere el gobierno. Ese es el objetivo del gobierno. Que pongan a circular el dinero donde las casas están mucho más baratas ahora mismo. Donde adquirir una casa a través de un préstamo, los están regalando completamente. Y eso es lo que queremos hablar. ¿Cómo eso puede afectar al mercado? Porque en un periodo de tiempo puede ser muy bueno, pero a la misma vez puede afectar grandemente al mercado. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? Y tengo un ejemplo. Mi esposa hace seis meses atrás, más o menos ocho meses atrás, compró una pelotón. Una compañía que se encarga de hacer como un gimnasio en línea donde tú compras una bicicleta y puedes entrenar con ellos en vivo. Esta bicicleta nosotros la compramos en agosto. Estamos a marzo ahora mismo y todavía no nos ha llegado y lo siguen atrasando. Y la compañía incluso envió un comunicado a todas las personas que estaban comenzando a aumentar sus precios. Significa esto que el precio que ellos están acostumbrados a sus bicicletas lo van a aumentar de precio. Y lo que estamos hablando es que la Fed piensa que en un momento dado la inflación va a empezar a incrementar un montón por un tiempo pequeño, supuestamente. Pero eso puede afectar al mercado. ¿Por qué? ¿Qué pasa si las compañías aumentan el precio de sus productos? Porque la manufacturera no puede dar a cabo con toda esa demanda que hay. Incrementan sus productos, los earnings se ven afectados. Entonces, muchas personas dicen, ah, mira, el 10-year-old note está arriba, el mercado está cayendo muchísimo. Hay una relación bien importante y es la relación que les voy a estar explicando ahora mismo. Los bonos es un préstamo que ciudadanos o las personas le hacen a entidades como el gobierno y entidades privadas. El gobierno para poder producir más dinero y poder imprimir más dinero, nosotros le tenemos que prestar dinero. Lo cual parece algunas veces como que, ¿será lógico eso? Pero sí, literalmente tú le prestas dinero al gobierno para ellos poder seguir imprimiendo más dinero. Y eso es a través de los bonos. Inversionistas como yo le prestó al gobierno, por ejemplo, 10,000 dólares. Y si la nota de ellos de 10 años está en 3%, significa que ellos me van a pagar 300 dólares anualmente de ese dinero que yo le presté a ellos. ¿Está bien? Ahora, algo que quiero que tomen en consideración para que ustedes lo puedan visualizar. Todos los bonos dejan un tipo de retorno. Y el retorno es lo que se le conoce en inglés como yield. Ese es el retorno que el gobierno te tiene que pagar atrás, que eso es lo que se le conoce más bien como los intereses. Ese es el interés que el gobierno te tiene que pagar a ti por tu prestarle dinero. Como les estaba comentando, los bonos son bien importantes para el crecimiento de la bolsa de valores también. Entonces tenemos la nota de 10 años que es lo más importante. Porque básicamente un mercado alcista dura 10 a 12 años. Entonces, para nosotros saber cómo se va a estar comportando el mercado, vamos a utilizar la nota de 10 años. Este es el sentimiento de los inversionistas. Y aprendanse esto. Cada vez que los intereses, por ejemplo, que la economía se ve favorable, que los inversionistas están diciendo, sabes que la economía yo creo que va a empezar a incrementar, el yield comienza obviamente a subir. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? Ustedes saben que la economía en el quarter número 3 cuando azotó el coronavirus en marzo, nos recuperamos increíblemente. O sea, estamos hablando de que se expandió por un 33.1%, según los récords que está diciendo el gobierno. Estábamos hablando de que el GDP del gobierno había disminuido un 5%, pero ahora JP Morgan de un 5.5 lo aumentó a un 6%. Estamos hablando que el GDP es el Gross Domestic Product. Estamos hablando de lo que hace la economía en general. Están hablando de un 6% de incremento en la economía de los Estados Unidos. O sea, que el forecast lo que están diciendo es que la economía va a empezar a moverse y va a empezar a seguir creciendo. Lo cual tú dices, pues perfecto, esto es bueno para la bolsa de valores. Sí y no, porque las personas están comprando con agresividad. A las personas están comprando con agresividad y no haber tanto producto ahora mismo disponible, porque no estamos totalmente recuperados del coronavirus. Hay muchas manufactureras que están cerradas todavía y no pueden atender toda esta demanda de las personas que quieren seguir comprando porque el gobierno sigue regalando un montón de dinero. Básicamente, esto va a crear una inflación severa por un corto plazo y por eso vemos que las acciones pueden caer muchísimo. Por eso vemos que más bien el mercado de las compañías de tecnología se están viendo bien afectados. Por eso mismo, porque estamos hablando de que pueden subir los precios por un momento dado. Dicen que la inflación puede durar desde 3 hasta 4 meses. Pero uno nunca sabe cuán real se pueda convertir esto o cuán problemático se pueda convertir al fin y al cabo. Nosotros como inversionistas nos toca a nosotros hacer nuestro research y estudiar bien cómo esto nos puede afectar. Recuerden que las inversiones es la diversificación tanto entre bonos y entre acciones. Si un inversionista está viendo que la nota de 10 años está dejando un 2.2% de retorno porque ven que la economía va a aumentar un montón, pues tú prefieres dejar tu dinero, empezar a mover parte de dinero del stock market a el bond market. ¿Para qué? Porque tú sabes que ese dinero está seguro. Tú dices, pues mira, el gobierno está pagando unos buenos intereses. Ah, pues vamos a mover parte de cierto nuestro dinero, vamos a movernos al mercado de los bonos. ¿Por qué? Porque nos va a dejar un buen rendimiento, un 2%, un 2.2%, que eso es buenísimo si usted lo ve porque es un dinero seguro relativamente. Estamos hablando que no es como la bolsa de valores que puede fluctuar. Y eso es lo que provoca que los precios también fluctúen muchísimo. Y nada, básicamente la caída del mercado o lo que estamos hablando todo el mundo es que pueda haber una corrección al mercado debido a la inflación y que pueda afectar también lo que es el forecast de todas estas compañías. Las compañías van a decir, mira, nosotros teníamos estimado que íbamos a hacer 20 millones de dólares, pero realmente no vamos a hacer 20 millones de dólares, ahora vamos a hacer 10 millones de dólares. Estamos hablando de un 50% de decline. Y esto es un ejemplo que les estoy dando para que ustedes puedan entender cómo la inflación puede afectar la economía, porque ahora mismo el gobierno lo que quiere es promoverla. Pero al estar promovéndola, incentivándola cada vez más, estamos teniendo un problema en el que tenemos muchos productos escasos, muchas personas están tratando de adquirir productos o también servicios y no pueden porque la realidad es que no hay espacio ahora mismo porque la economía está acelerando muchísimo. Teniendo en cuenta los factores que acabamos de hablar, puede que el mercado dentro de dos años, tres años, siga incrementando. Durante un proceso corto puede ser que tengamos una corrección de un 5 o un 6%, aunque la corrección realmente empiece a un 10%, pero estamos viendo un retroceso en todas esas compañías de tecnología pendientes al mercado. Nosotros vamos a seguir dando updates, vamos a seguir actualizando las noticias de lo que va a estar pasando en el mercado para que ustedes puedan estar informados de las decisiones que deberían de tomar o qué ustedes deberían de hacer. Si usted es un inversionista, si usted es un trader, tiene por obligación que estar detrás de las notas de 10 años. Si usted no está pendiente a los bonos de 10 años del gobierno, realmente usted no sabe lo que va a estar pasando en el equity market. Ahí es donde realmente podemos ver resultados de alza en el mercado o de una caída. Nada, quiero ver sus comentarios, qué es lo que piensan, qué es lo que pueden esperar del mercado. Y recuerden suscribirse a nuestro canal como Infusion Investment y también síganos en Instagram, donde subimos mucho contenido educativo también para que sigan aprendiendo de la bolsa de inversiones y sobre finanzas personales. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!